Ayer lo que se hizo fue buscar la adecuación de una reforma constitucional aprobada por el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, en el que fue modificada la Constitución Federal de la República en lo relativo a que los titulares de los organismos autónomos, como es el caso de la Auditoria Superior del Estado, sus titulares funjan por lo menos un periodo de siete años en esa responsabilidad. El día de ayer, 7 de mayo, se vencía este plazo. Entonces, para no dejarlo pasar, el Congreso del Estado acordó, por mayoría de sus miembros presentes en la sesión, que la reforma en Chihuahua se iba a dar a partir de quien sea mi relevo en esta responsabilidad. Y lo que hicieron fue ratificar nada más el periodo por el que un servidor fue electo en septiembre de 2007, que es por un periodo de seis años. Entonces, ya queda Chihuahua integrado a la reforma federal, solamente que con efectos, por ahí se plasman un transitorio, con efectos a partir de quien funja como mi relevo, será ya titular por un periodo de siete años.